Después, señor Dalmau. Bueno, poco o poco, nada tendría que añadir a la gran Pío Moa y a mi amigo Rad, ¿no? Pero yo sí quisiera añadir, y evidentemente lo que ha dicho, que las primeras víctimas son los seres humanos, son la gente normal que no forman parte de los ejércitos, que existe una contienda, pero la segunda víctima es la verdad, y la verdad es la que se nos está ocultando. Y yo sí defiendo que aquí se nos está ocultando la verdad, y la verdad no es más que un nuevo orden mundial, como tú muy bien hablas, de una Agenda 2030, una Agenda 2050, un establishment que se encuentra por encima de las naciones, donde Soros, Zuckerberg y el establishment del Partido Lobby Demócrata de Washington, pues busca tener a sueldo, como entre ellos, a Pablo Iglesias, luego entraremos directamente a hablar de ello, ¿no? Pero evidentemente la primera víctima son las víctimas humanas, las personas, la segunda es la verdad, porque se nos está hurtando precisamente con la inteligencia y la contrainteligencia, y con las noticias y las contranoticias que estamos, ¿cómo se puede prohibir a una cadena rusa que se nos pueda informar a nosotros? Luego, con independencia, yo también apoyo las palabras de don Pío Moa, de que esto hay que pararlo, y que evidentemente España no tiene que hacer absolutamente nada ahí, y España tampoco puede ser siervo de una élite mundial que está gobernando el mundo, queriendo un enfrentamiento con Rusia en este momento. Y la segunda parte de todo esto, que a mí es lo que más me llama la atención, es que hasta hace aproximadamente 10 días, había costado la guerra a Europa entera 60.000 millones, 60.000 millones, a la fecha serán ya cerca, viene a costarnos 1.000 millones, entre 700 y 1.000 millones diarios, con lo cual estamos nosotros mismos pagando algo a través del gas ruso, y pagando también, y el gas licuado, no nos olvidemos del gas licuado, que célebremente ya dijimos que nos quería vender Estados Unidos, que nos sale a precio de oro, porque... No, lo está vendiendo. No, lo está vendiendo, pero yo lo anunciamos aquí. Cuatro veces más caro, sí. Claro, yo lo recuerdo, lo trajimos aquí, el tema, ojo. Lo dio usted en exclusiva. Sí, sí. Lo dio usted en exclusiva. No, bueno, yo no, a mí me lo dijeron desde Estados Unidos, desde el... Gente del que milita el Partido Republicano, en el Ale Amas, en fin. Y entonces, me lo dijeron, hay el negocio de las grandes firmas que de Soros, de Zuckerberg y compañía. Con lo cual, esto que estamos viendo, eso, una de las barbaridades, si no la barbaridad del siglo XXI, primero contra la población, segundo contra la verdad y tercero contra las naciones. Necesitamos la Europa de las naciones y no la Europa económica. Necesitamos recobrar la Europa de las naciones frente a la Europa económica, que es lo único que quiere. Y, por supuesto, yo también apoyo, como don Pío Moa, la salida de la parte militar de la OTAN. Eso, desde luego.